Alex, Nelson Sorto, en la base Hernán Acosta Mejía han llegado los cuerpos de los dos policías militares que cayeron en cumplimiento del deber. Nelson, adelante. 96% de los actores... Como habla Televisión Digital, es un momento muy triste para la familia de la Policía Militar del Orden Público, así como para los de la Policía Nacional, para estos cuatro ciudadanos que han caído en el cumplimiento del deber. Como usted puede observar, en este momento, esta unidad aérea que ha llegado ya desde San Pedro Sula a la base aérea Hernán Acosta Mejía, aquí en la capital de la República, y sus compañeros de armas se aprestan en este momento a bajar los féretros para ubicarlos a cada uno en las unidades o en los vehículos fúrnebres, donde van a trasladarlos a estos hondureños al complejo de la Policía Militar del Orden Público, donde habrá un protocolo seguido de una misa de acción de grasa. Gracias. Estamos hablando del sargento Razo de la Policía Militar del Orden Público, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, que ingresó el primero de noviembre del año 2011 a la 110 Brigada de Infantería, y fue transferido el primero de septiembre de 2014 al quinto batallón de la Policía Militar del Orden Público. Y el Policía Militar del Orden Público, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto, que ingresó el uno de septiembre del año 2014 al sexto batallón de infantería, y el 7 de diciembre del año 2017 fue transferido al quinto batallón de la Policía Militar del Orden Público. Ya han sacado el primer féretro, ya van a bajar el segundo para ubicarlos en los carros vehículos fúrnebres. En este momento el procedimiento que se hace acá con miembros de la Fuerza Aérea Hondureña y agentes de la Policía Militar del Orden Público, como usted puede apreciar ahí, hay una gran cantidad de policías militares acá, acompañados por miembros de la Fuerza Aérea Hondureña en la base aérea Hernán Acosta Mejía, cuando ya se ha hecho el descenso de los dos cuerpos, y se han ubicado ya en estos carros fúnebres, y se han trasladado al complejo de la Policía Militar del Orden Público, donde se hará el protocolo correspondiente, posteriormente vendrá la misa de acción de gracia. Vamos a tratar de hablar con uno de los agentes, acá me dicen que no hay ninguna persona autorizada para poder hablar aquí con la gente de la base aérea Hernán Acosta Mejía, en este momento difícil, triste para la familia de la policía militar, y por supuesto, un evento criminal que se ha sentido mucho en nuestro país. Este es el ambiente que se lleva a cabo aquí, en este sector de la capital de la República, en la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía, cuando ya los dos cuerpos de los policías militares han llegado a la capital de la República, y en este momento en una caravana de diferentes batallones de la Policía Militar, está el cuarto batallón, el primer batallón, el séptimo batallón, el quinto batallón, harán el seguimiento y el acompañamiento a estos dos cuerpos, de estos miembros de la Policía Militar del Orden Público, que han caído en el cumplimiento del deber en esta misión, que cumplían el día de ayer allá en el departamento de Lloro, en el municipio de El Progreso. Nosotros le haremos el seguimiento correspondiente, Cecia Raquel o Jorge, usted puede observar todo este protocolo que se hace en este momento acá, para poder sacar a los cuerpos de estos miembros del ejército en primera instancia, y posteriormente miembros de la Policía Militar del Orden Público, que hacían este trabajo de seguridad en esta misión que se les encomendó desde el día de ayer, desde la capital de la República, cuando Alexander Mendoza, alias El Porquis, fue trasladado a los juzgados en el sector del municipio del Progreso de Lloro, y como ya todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, pues este es un momento más triste, cuando estos dos miembros de la Policía Militar son sacados en estos vehículos fúnebres, y que son llevados, van a ser trasladados a la Policía Militar del Orden Público para un protocolo especial, ya como lo dicta las Fuerzas Armadas, y posteriormente habrá una misa de acción de gracias ahí mismo en la Policía Militar, antes de trasladarlos a la zona oriental del país, porque coincidentemente los dos eran originarios del municipio del Departamento del Paraíso, los dos eran originarios de ese sector, nosotros ya tendremos otros avances informativos una vez que estemos en el complejo de la Policía Militar del Orden Público. Gracias, Raquel, Jorge, compañeros, en el control principal, retorno con ustedes al control principal de Hablecomable, Televisión Digital, Imágenes de José González, y Alan Francisco, el Paco Velázquez, retorno al control principal. Gracias, compañero Nelson Sorta, estaremos por...